Ok, creo que mi gente, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, vamos a empezar. Vamos para allá. Estoy un poco cansado, por eso no tengo el DCA. Pues es el DCA. Vamos a hablar de... Algo de mi pueblo, creo que tengo que rescatar, no se me quedó bien. Y eso es lo que no me gusta. Que sea muy mala primera gran. Yo me quedo bien grabado así. Bien, eso lo voy a grabar otra vez. Me cambié el lugar. ¿Cuánto tiempo se jugó este juego? Lo quiero rescatar porque no pude... No, lo jugué muy bien de mi pecelato, pero a veces... A veces se le va a avanzar. Pero bueno. Resident Evil 4 Lo jugué muy bien. Nunca me olvidaré. Era el año cuando esos muertos grislyes ocurrieron en las Maldas Arclay. Después de pronto, la noticia salió a todo el mundo, revelando que era la culpa de un experimento secretario viral realizado por la entidad de farmacéutica internacional, Umbrella. El virus se rompió en una comunidad de las Maldas Arclay, Raccoon City. Y rompió la ciudad de paz. Con un golpe devastador que se rompió en su base. No tomando ninguna oportunidad, el presidente de los Estados Unidos ordenó un plan de contingencia. Un plan de gerealidad para esterilizar la ciudad de Raccoon. Con un plato de trabajo que ha aparecido en público, el gobierno de Estados Unidos ha aprobado una suspensión de la venta de negocios para la Umbrella. A pronto, sus precios de precios se rompieron. Y por todas las intenciones y propuestas, la Umbrella se terminó. Seguro años ha pasado desde ese incidente horrible. Recibo entrenamiento especial por una organización secreta que trabaja bajo el control directo del presidente. Yo era para asumir la responsabilidad de proteger el nuevo presidente de la familia. ¿Por qué soy el hombre que siempre se ha cortado el pie? ¿Tú? ¿Quién eres realmente? ¡Vamos y nos diga! Tú eres un largo camino de casa, cabrón. Tienes mis simpatías. Creo que esa es la manera de romper el aire. De todas formas, tú sabes lo que es todo lo que es. Mi asignamiento es buscar por la hija de la presidenta. ¿Qué? ¿Todo solo de ti mismo? Estoy seguro de que los chicos no hicieron solo conmigo para que podamos cantar Kumbaya juntos en algún tipo de bonfire. Luego de nuevo, tal vez lo hiciste. ¿Qué? Oh, tú eres un malo, Amaric. Es un ordenador directo de la presidenta. Te digo que no es un picnic. Estoy contando a ustedes. ¡Vamos! Era justo antes que tenía que tomar mis derechos de proteger a la hija del presidente cuando estaba abducida. Esa es la razón principal por la que estoy en este lento y rural de Europa. Según nuestra inteligencia, hay información relativa de una chica que se ve muy similar a la hija del presidente. Parece que está siendo detenida por algún grupo de personas inidentificado. ¿Quién pensaba que mi primer trabajo sería una misión de rescate? ¡Ah! ¡Está fríjando! ¡Está fríjando! ¡Está fríjando! ¡Eso es mi imaginación! ¡Es desculpe que lo tomó mucho tiempo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un poco de daño, pero no pasa nada. No creo que pueda jugar. Me voy a dar mi punterilla. No es que no... no he expandido nada el sol. Yo maté de la mente de la cinema. No, no es demasiado... Yo prefiero guardar las situaciones. Es exactamente bien que me leen. Tengo buenas punterillas para poder ganar ese juego. Bien, nada, nada. Un poltero! Muy bien. Ok... Pongo que aquí no existe la dispensión sexual, sea mejor que pelear con ti. Ok. ¡Vamos! 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 Eh, municiones. Yo creo que yo quiero que me den curación. Voy a pegar la postura. A ver. Tengo dos poderes. Tengo tres poderes. Está bien. Está bien. Empezamos bien. Ahora sí empezamos. ¿No? Así que... ¡Ay, chico! León. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buena pregunta, Honegan. Desculpe de escuchar eso. Te envío un mensaje. Espero que lo encuentras útil. Voy a verlo. ¡Gracias! Quizás. 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 Ya es. Ya está. Desde que hay. Ya está. No te tengo una ganada y eso me serviría para una... para algo No te tengo una ganada No te tengo una ganada No te tengo una ganada No te tengo lockdown ¡Suscríbete al canal! 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 En la segunda edad podemos utilizar la juguera muy bien. Realmente utilicé las dos ganadas que tenía Maxman. En la segunda edad podemos utilizar la juguera muy bien. Quiero guardar toda la jugación porque después nunca tengo jugación, entonces... Ya quiero guardarlo para poder tenerlo ahí. Básicamente. Vamos a ver por qué todo lo que hay acá y después ya no podemos ir. A ver, acá hay algo. Bien. ¿Dónde te ves? No. eso quise hacer esto después de saber a poner Ya después lo voy, lo voy a bajar en frente, pero a ver, en frente a ello. Ahí está bien. Hay que gastar en eso, pero bueno. ¿Puedo hacer? Ah, sí. Sí, te guardo. Pasión. Ganado. Vamos a leer todo lo que está aquí y después vamos a leer lo que hay ahí. No, no. No, 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 ya lo que. Ah, no, no, mira. Está todo acá, mira. Está todo aquí. Está todo money. Parece aquí, comprobar. los insectos están dando un festín de todas las obras hay varios objetos pequeños no veo nada ahora lo pongo lo vamos a cumplir la puerta y más granadas muchas ganadas Si. Se me trata. A ver. Una cama bastante sucia. Parecen que están echadas por la sangre de alguien. Si. Se te Sharon. No, no, no! Estás singlejuk. El écarts de guerra. El objeto de la letra. Ah, pero esto es el mío, hay que tener estadio de el dios, ¿no? Sí, el que tiene estadio de el dios. El elemento de los... El objeto de la letra. 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 Los que buscan un peisonero. Es como el mundo se veste conmigo. No me falta más nada en esta voz, señor. Y siempre se me rila, yo no... Aquí ya está todo, ya vamos a hacer cosas y nos hagan lo que Dios pierda y entonces vamos a morir a algún sitio de campo. Es muy grave, estos no son zombies, parecen que son personas comunes que trabajan. Voy a tener la cabeza. Venga, 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 soy gane pesca para todos ustedes. Venga, 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 venga. Venga, venga, vá abajo. Venga, venga. ¿Qué es eso? ¿Para si me dejan esperar tranquilo? Vamos a echar mi escopeta Sé que me faltan más zombies pero voy a lutear lo que hay aquí Que me faltan más No es только que me dai No es así Él no me cheat No veo nada, sumamente ni ente nada. No veo nada. No veo nada, no veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. nada aquí. Siempre dejo algo y dicen que siempre hay un tesoro o algo. Bueno, me llevaré un poco de pulación. Vi algo. Sí, sí, vi algo. Hay algo ahí atrás. Salute a todo lo que está acá. No sé si yo vine. La persona que te dan a seguir los bailarines vale la pena. Sí. No sé. Sé que hay que conseguir la... ...la bailarines. Y también hay algo por acá. Sí, pingo. Vamos. Hola, hombre, amigo. ¿Cómo estás? Vamos a bajar. Y ahora sí nos vamos porque ya está luteado por el accidente. Sí. Eso espero. Voy a recalcar la pistola. Voy a recalcar ya la escopeta. Listo. Esto es para cosas de pulación. Esto... Necesito un baúl un poco más... Nada más. Ya saben. Ya saben. Porque si no hay mis inventarios se me va a llenar muchas cosas y me voy a organizar todo esto. No lo puedo usar. La gana... La gana... La gana de fuego no la voy a usar porque... a ver por qué no la voy a usar. Ese detrudo lo he visto antes. Tiene un mal sentimiento que... Ah, sí. Ah, genial. Y ya me morí. Segundo, me muero que aquí siempre me moría cada rato. Como guiaba el free time de la ropa. Aquí siempre me moría la primera vez que no me... Ay, como guiaba el free time de la ropa. No me acordaba de eso. A ver si me salen otros botones diferentes. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, 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 no. Buenas saiyan. Este... Buenas saiyan no eres diez. y 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 No deberían ni un tesoro apartado. Realmente tranquilo vampíricos. Otra vez el mismo detrero. Vitality, no respeto. No, no. No, no. ¿Qué oye? Yo siempre he odiado a los tipos que siempre lanzan dinamito. Pero bueno. Nada. No, no. Hijo de... Me troleo la trampa. Porque el tipo me lanzó la TNT. No, no. Bueno, recibe. Gracias. muchas gracias a veces hay que tener me pudo que tengo que hacer cositas ahora sus bebés a las mujeres tranquila eso es para vender el lagunero, ¿no? eh, mamon hizo el copeta, si me gusta, porque quiero mucho, ¿verdad? que no voy a dejar solamente nada ah, 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 ah ¿cuata munición tengo? ah, tengo bastante voy a colocar la munición escopeta aquí calculación acá voy a reparar la escopeta porque no la reparé antes debajo no, 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 no no, 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 no ah, ah, a little rough, ¿no? ¿Verdad? ¿No estás como ellos? No. ¿Verdad? Bien, tengo solo una pregunta muy importante. ¿Tienes una bebida? Tienes una bebida. Perfecto. El... El gran cheese. ¿Qué? Me envuelve de él, el Toyon 2.0. El... 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 ¡Ah! Hey, hey, wake up. Ay, ay, ay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, si. Now, what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Ugh, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Game away about that. Hey! Do something, cop! After you. Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Okay. Well... I don't know. No sé si escuchas que me veas así... Pero... ... 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 Sabia que iba a decir eso. What are you selling? What are you selling? My boy. I'm back every time. Ahora? A ver. Tengo una gaga, una pozo. Welcome. What are you selling? What are you selling? Is that all? Thank you. Ah. Thank you. What are you buying? What are you selling? Is that all stranger? Thank you. Is that all stranger? Thank you. What are you selling? Compa. Ahora si, como ya tenemos algo un poco mas. Vamos a analizar esto. Para comprarme una arma. Que la voy a necesitar en esta parte. Las curaciones las voy a tener aquí abajo. Y las municiones aquí arriba. Y las municiones aquí abajo. Y las municiones y granadas también aquí abajo. Bueno, está ganando un sitio. Ay. Te hemos ido organizando eh. Muy bueno. Te hay que poner el que he comprado otra cosa. What are you buying? Eh. La... Mecadieta. Misalunis, suicha? Thank you. Listo, no voy a comprar más nada, voy a ahorrar otro chimp para comprarme ya el rifle, pero solamente lo voy a necesitar para pagar una cosa. Espérate, qué difícil organizar esto, dame un segundo, no, espérate, voy a colocar, voy a quitar la metralleta un segundo, yo voy a ponerlo aquí. Es porque está aquí arriba, ahora sí, ahora coloco la granada, la granada, tengo que quitar la actualización de aquí, pongo esto de acá, y la actualización la pongo para aquí. Así me gusta, así se organizó un inventario, eh, así se organizó un inventario. Hay dos boneros, me compraré otras cosas después. A ver qué dicen por aquí. Y... Rocky, te veo mientras te hago compra. No te tengo trabajo. Por el amigo. Si esto es un placer, la ciudad es el original. Ahí está. Bueno, hay muchos, entonces utilizaré la metralleta. O no hay muchos, entonces utilizaré la metralleta. Gracias. 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 Yo te digo que ellos se mueran en el interior yo mismo con la tendente. Creo que voy a necesitar ayuda del escopeta, eh. What the fuck? Pero si lo acabo de dispararle un escopetazo en la cabeza. ¿Cómo me atacó desde ahí? LOL No, 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 no. No, 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 no. Joder, me hizo daño de nuevo y me acabo de curar el balde. No hay nada. No hay nada. No hay nada. genial tengo que comprar todo de nuevo, pero todo es uno de ellos, lo que acabo de hacer y organizar como es los podias guardar, pero bueno Ok, vamos a realizar tal cual lo tenía yo. Queda así, queda así, queda aquí, queda aquí, queda así, queda aquí, este. Ok, esto es acá, acá, bueno, lo puedo dañizar de otra manera para que sea más importante. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Gracias. 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 Yes. You're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? What? Same blood? What? Same blood? What is false. I feel like. me quedo de fondo haciendo cosas si no leía todo lo que voy a dejar aquí ahorita las notas de algo y y y y y y a veces en cuanto quede bien y cuando quiero y así que bueno lo dejo por aquí creo que esto lo voy a editar en el pozo y no sube su vida si tengo a los dejo y los dejo si hace mucha calor y estamos acá y estamos a casi 40 Por debajo de 32 Mb. Esto como quiera hace calor. Como quiera hace calor. y 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 ahora si no vamos ahorita saliendo ya muchas gracias a todos y nos vemos hoy chau